Hola, yo de nuevo, pero ahora es de otra etapa que yo necesito hablar con usted. Ahora es una cosa como propaganda. Ay, no, ya sé. Todo comienzo o final de clase tendrá enigma. Este enigma será lanzado para la clase de sus juveniles y sus adolescentes para que ellos traten de revelar. Durante la semana entera, ellos tratarán de revelar. Y allí, cuando ellos retornaren, allí usted preguntará si ellos descubrieron o no. Si no descubrieron, usted revelará. Bueno, si ellos descubrieron, usted revela también, ¿de acuerdo? Iremos ahora para ver las propagandas, los enigmas de cada clase, ¿de acuerdo?